Estamos en la rondaria 6B, el 29 de enero de 2009. Esto es el campo de la mina, es decir, que es de 1.450 hectáreas, y es sobre Brasil. Y este lote es el lote de las PIP, es decir, de las paridas y preñadas. Y en este caso ustedes no van a ver terneros porque es un campo bastante sucio y entonces el capataz, las vacas que sabe que están por parir, se las lleva muy cerca de la casa y allí paren bajo su vigilancia. Entonces este es un lote de vacas preñadas, pero no paridas, cuando los terneros ya sean duritos, estén formados y sin peligro, el campo de la mina retorna esos terneros a este lote. Este lote de vacas PIP son 392, 400 vacas, y algunas también están en estado regular, tratándose de un campo que sufrió bastante más la sequía que lo que sufrió el Guayacán. A pesar de estar más o menos cerca, tendremos unos 30 kilómetros, 35, bueno, son situaciones que en este tipo de sequía se dan diferentes, algunas les llueven y otras les llueven menos. ¡Gracias! 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 Gracias.